¡Suscríbete! 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 No, si es de verdad, me lo hice este sábado pasado. Ah, el día que nos vimos. Un día después, ¿verdad? Sí, el sábado. Ya no me arde, ¿no? Pero yo traía, es que este tatuaje me lo quise hacer. Me inspiré en el tatuaje que tiene este, bueno, que tenía este... ¿Cómo? Ah, Pau Donés, yo así... Este Pau Donés es el cantante y líder de Jarabe de Palo, que falleció hace unos poquitos años, que en paz descanse. Y me inspiró mucho, ¿no? Es como que, de alguna manera, no sé. La verdad es que no me he puesto a investigar la trascendencia del tatuaje como tal, de cuál es su significado, pero para mí significa como que en sus manos lleva el amor o lo transmite con la música, ¿no? O sea, con eso trabaja, ¿no? Entonces, como que me inspiré y dije, no, es que este era muy... Es como, de alguna manera, también una... Una... Pues un homenaje, ¿no? Un homenaje. Y ahora sí que les voy a dar de... Les voy a golpear a todos con el amor. Sí, de hecho, me ganaste el chiste de que ahora sí los vas a dar con amor. El amor duele, Pecas, el amor duele. Yo te voy a dar muy duro. Yo te amo mucho. Pero es con cariño. Pero es con cariño. Y es con cariño. Ya, vamos a saludar a Mónica Hernández, que le mandamos un fuerte abrazo. De aquí de Nuevo León, que le mandamos un fuerte abrazo. Saludos, Mónica. Oye, platícanos de ti un poco, unos dos minutos. Platícanos de dónde eres, a qué te dedicas y cómo iniciar este amor a la música. Bueno, mira, tengo 39 años. Soy originario de... Bueno, de toda mi vida viví en San Nicolás, en Las Puentes. Hace unos poquitos años me mudé al área de Podaca. Y en sí, en general, la música yo la empecé a conocer a partir de la adolescencia, cuando estaba en la secundaria. Aprendí a tocar la guitarra de poquito a poco en la secundaria. De hecho, yo creo que la música me salvó la vida porque creo que soy una persona un tanto... No quiero decir depresiva, sino más bien como que yo sufro también de cuestión de depresión. Entonces, la verdad es que la música me ayuda a mantener el equilibrio emocional. Este, a no sentirme desesperado, a liberar tensión. Es como para mí una terapia cada vez que hago música o que estoy tocando en algún lado. O sea, para mí es muy importante. Tengo muchísimos años haciendo diferentes tipos de proyectos. Estuve con un grupo en la... O sea, con una agrupación en la prepa. Fui maestro de música a nivel preparatoria, a nivel primaria. Con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estuve participando en unos concursos que se llamaban Universidad Canta, Unicanta. Y en una de esas yo guardo muy buenos recuerdos. Se ha tratado de recuperar la evidencia de eso. Resulta que tengo la final de un concurso que fue la del 2002. La del 99 no me llama tanto la atención. Porque la del 2002, cuando fue la presentación del disco, fue en ensamble con la orquesta de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, cuenta que esa canción para mí es como que súper... A mí me daba mucho miedo, mucho estrés, porque tocar al lado de músicos de orquesta y que tu canción... O sea, tu canción está ensamblada con los metales así de profesionales de instrumentistas de la música. Y dices, ¡ay, güey! ¡Qué miedo! O sea, en vez de decir, no, que ellos no... Que ellos no la vayan a regar. Que el que la regue no vaya a ser uno, más bien. Y bueno, afortunadamente, todas las cosas salieron muy bien. Más sin embargo, creo que con la lluvia del Alex, se perdió. Se perdieron muchas evidencias entre esas. Ese concierto que estuvo, pero perrísimo. Estuvo bien chingón. Y hoy en la actualidad ya me dedico a hacer mis proyectos durante muchos años. Los estuve en Stop. Y en el 2021, oficialmente, yo ya relanzo mi proyecto como cantautor. O sea, lanzando la canción, la de A Quien Amar. Este, que es una colaboración entre un rapero que su nombre es MCX. Bueno, su nombre de artista, ¿no? Él no, imagínate que se llama así MCX. Es que yo bautizo, y lo bautizaron, ¿no? De que él es MCX. Y rapeando el padre, y rapeando el padre. Dice que MCX. Ah, bueno, sí. Se llama César Salinas. Su nombre artístico es MCX. También con un cantante de R&B que se llama Martín Ariel Undomiel. Bueno, su nombre artístico es Martín Ariel Undomiel. Y ahí he empezado a hacer algunos lanzamientos de poco a poco conforme puedo avanzar en las producciones con base a mis posibilidades económicas. Porque, pues, al final de cuentas, poder sacar una producción, una buena producción, aunque sea una canción, generalmente tiende a ser un poco costoso. Sin embargo, pues, estamos trabajando. Este próximo viernes se lanza un tema de Live Session que me gustó mucho cómo quedó. Igual ya en un ratito les platico un poco más a detalle acerca de este tema. Y hasta la fecha, pues, en eso estoy. Trabajando mis proyectos, mis canciones, mis sencillos y quién quita a lo mejor también más adelante algún álbum, una compilación de diferentes temas nuevos y, pues, a ver qué sale. Oye, Nacho, te voy a preguntar. Bueno, comienzas desde muy joven a aprender música. ¿Batallaste mucho con la guitarra? Bueno, para los que practican, algunos sí batallan, otros no batallan mucho. Pero para ti, sí, digamos, el primer instrumento que aprendiste a tocar, ¿Batallaste mucho con ese instrumento? O sí, dijiste, ah, muy fácil. Fíjate que yo creo que es, o sea, todo el mundo batalla. Es muy difícil, es muy raro que alguien no batalle, a menos de que sea un supergenio que tenga la habilidad mecánica ultra desarrollada para adaptarse inmediatamente. No me ha tocado conocer un caso, más, o sea, excepto los de los videos de TikTok, luego que de repente es solo un niño de dos años y tocando, o tres años tocando acordes, y dije, ah, es que raro está eso. Sin embargo, a mí no me ha tocado conocer a alguien personalmente de esa experiencia, pero el general de todos es batallar. O sea, realmente para poder llegar, yo te voy a decir, vamos a para aclarar, yo no me siento un instrumentista súper virtuoso, aunque para algunas personas me dicen, algunas personas me dicen, no, hombre, es que tú tocas muy bien, yo, pues. Yo me siento capaz de sacar unas canciones con buenos arreglos a mi estilo, que le dan un toque personal muy particular, pero de sentirme el más virtuoso, a lo mejor como instrumentista de guitarra, yo creo que a lo mejor sería Joe Satriani, o Steve Bay, Slash, o sea, que son gente, o sea, vaya, hablando de los rockeros, ¿no? Está John Williams, el guitarrista de música clásica, incluso hasta eso, Chamin Correa, que, digo, ya está en el olvido de mucha gente, pero como instrumentista, Chamin Correa, un músico mexicano tiene, o sea, tiene mucha habilidad, yo no me siento como instrumentista al nivel de ellos, pero mis habilidades van más hacia la composición de letra y música, como un bardo, por así decirlo, casi como un trovador, pero no soy trovador, que sería más bien como tirándole al pop, canto nuevo, una combinación de varias cositas, reggae, blues incluso, y pues bueno, o sea, es, por ahí va la cosa. Ahorita, estaba viendo unas historias que siempre te cambian el nombre, ya te iba a decir, no, pues estamos aquí con dicho y enojosa, entonces, que le mandamos un fuerte saludo, esperemos de tenerlo aquí. Que quité al rato, fíjate que, o sea, no lo, ah, es que se me apaga la pantalla de la computadora. No pasa nada, pasa nada. Este, te voy a decir, digo, no lo, no, no estoy acostumbrado, pero ya lo voy a decir, me vale queso, el vato es mi pariente, el vato es mi pariente, él es de Melchorocampo, su familia, sus padres son tíos, primos, son tíos primos de mi mamá, y toda la familia de mi mamá vienen de Melchorocampo, este, Micho es de Ocampo, es originario Ocampo, su familia, todos son de Ocampo, pero yo he intentado así platicar con él y me tiras lo que es, ¿verdad? dicen tú quién eres. No, o sea, yo, pues probablemente, pues ahorita, pues está interesado en otras cosas, anda haciendo sus viajes, pero ¿quién quite? O sea, al rato va a andar aquí contigo en un programa, este, aquí en un programa contigo saludándote y echando música, porque el vato, o sea, es bien bohemio, le encanta así la platica y el cotorreo. El cotorreo. Y eso es lo bueno, yo no sabía, a mí me salió de que por Nacho, dicho, vámonos, los dos, ¿vale? Pero. Sí, coincidió. Coincidió, coincidió. Vamos a comenzar, tu primera canción, este, aunque ya no te acuerdas de ella, de, ¿cuántos años fue el que la escribiste? ¿Y qué pasó en ese momento cuando empezaste a escribir? Y si todavía te la sabes, si todavía te la sabes, pues la puedes cantar, pero si no, me cuentas también otra historia de otra canción de las que ya has compuesto desde ahorita. Fíjate que la primera canción que escribí, no me acuerdo de ella, de esa canción. Tengo más bien como que la tercera que escribí, que se la escribía una chava cuando yo estaba en la época de la, de la preparatoria. No voy a decir, no voy a decir el nombre de esa chava. Este, porque sería, no, qué oso. Pero no, no me acuerdo bien de la canción porque, pues, a final de cuentas, este, no, no la, o sea, no me acuerdo, me acuerdo que, que había una canción como tal, ¿verdad? Pero no me acuerdo de, de toda la estructura musical de cómo la había, cómo la había escrito. De hecho, generalmente las canciones de esa época no las tengo muy bien en mi cabeza. no las tengo muy bien recordadas en mi cabeza porque son canciones, este, que incluso, pues, son muy de amor adolescente, ¿no? O sea, de época de preparatoria. No, no las tengo muy presentes. Y a lo mejor ya después ya no me gustaron tanto. Es que no te pelaron a la morra. Este, dicen acá que es porque no me peló la, la, la morra. Me dice, me dice mi esposa. Que la manzuela a su esposa. Este, así de que nada, ándale, cántala, ándale, cántala. Y con el tardo, renores, cántala. No, ella me pide las canciones de ella, ojalá, las que le escribía a ella. Dice que las demás, dice que las demás están bien pedorras. Bueno, que, que, mira, qué tal si hablamos, mira, después de la, de, de, el capítulo que, que estrenamos. Sí. Este, me preguntaron sobre la historia de miel. ¿No la puedes contar otra vez? y el final. ¿Qué, con el final? Porque todo, me dijeron, oye, y siempre, ¿qué, qué onda con el final? Sí, sí se encontró con la chava, no se encontró con la chava, ¿qué pasó con la chava y el chavo? Yo, pues no sé, se me olvidó preguntarle. Bueno, o sea, hablando de la canción de, de, de la de miel, en realidad, pues no pasó nada. Este, no sucedió nada, no le, le dijo, o sea, le dijo que quería con, una relación con ella, que si se podía hacer algo, pero no, no, no se hizo nada. Quedó como una historia de, de, de un amor imposible. Y, pues así, así se va a quedar la canción, nada más, o sea, como, como tal, algo triste, pero salió un buen producto de ahí, o sea, algo, un, un buen tema, una buena, una buena historia, este, de que, pues, la, la, se había enamorado, y yo, o sea, y de hecho, la volví a esperar otros varios años, no más con tal de verla, porque sabía que la iba a encontrar en el mismo lugar. Entonces, pues así se quedó, así quedó la, así quedó la, la historia, ¿verdad? Y este, y pues ya, ya, él siguió, creo, ya ahorita ya, hasta se casó y tal, verdad, pero con otra mujer, y también, si se enamoró de esa mujer. ¿Qué tal si nos tocas miel? Este, y ahorita volvemos con los primeros temas, y me platicas de uno de los primeros temas que has escrito, aparte de miel. Va a quedar, claro que sí. Va a quedar. Entonces, yo hoy me desaparezco, y con ustedes, Nacho Acuña. Va. 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 Algo en tu mirada, algo en tu piel, suave como agua, dulce como miel, algo en tu sonrisa, me ha atrapado ya, algo que no es fácil, fácil de explicar. Y aquí me tienes confesándolo, estoy atrapado en tu cielo, así en tu pelo, y en tu piel. Y aquí me tienes confesándolo, que no te dejo de pensar, que ya no te puedo sacar, de este lugar. Pasan los segundos, los minutos, con las horas, con los días, las semanas, lunas llenas, y una vuelta al sol, y una vuelta al sol. Solo para verte un momento, y perderme por completo, en tus ojos, y en tu cara, y en tu piel de miel, y en tu piel de miel. porque algo en tu mirada, algo en tu piel, algo en tu piel, suave como agua, dulce como miel, algo en tu sonrisa, me ha atrapado en tu piel, algo que no es fácil, fácil de explicar, y aquí me tienes confesándolo, que estoy atrapado en tu cielo, así en tu pelo, y en tu piel, y aquí me tienes confesándolo, que no te dejo de pensar, que ya no te puedo sacar, de este lugar, de este lugar. Bravo, 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 ahora sí, muchas gracias carnal, dime, tu primera presentación, ya sea en la juventud, o un poquito más adulto, ¿cómo te sentiste en tu, antes de iniciar tu primera presentación? ¿Qué estabas pensando antes de? Antes de la primer, de mi primer presentación oficial, de, pues bueno, de decir como ser humano, de vivir una experiencia así, fue en la preparatoria, este, mira, estaba así, así. Pero, ¿qué estaba pasando un día antes, una noche antes, y luego todavía minutos antes, de que tú te presentaras, y luego después, de que te presentaste? Yo bueno, a un día antes, yo me estaba peleando con mis papás, porque a ellos no les gustaba, que yo hiciera música, este, de hecho, mi papá, en ese entonces, todavía, bueno, todavía hasta la fecha, pero no, no le gusta que, que le esté dedicando tiempo a, a mis proyectos de música, pues sin embargo, tengo, ya, 39 años, con la música, de, a mi lado, ¿verdad? Entonces, pues es la que me ha salvado la vida, a lo mejor, tal vez yo no, o sea, digo, soy muy exagerado, tal vez yo no estaría aquí, si no la, si no hiciera música, este, y, o sea, y, ellos no sabían, que yo me iba a presentar en la prepa, es que, en la prepa 7, como las demás prepas de la universidad, tenían, el concurso interno del Unicanta, pero, en cada, concurso de la canción, en cada, eh, dependencia, y de ahí se quedaban los tres primeros lugares, para ir a la universidad canta, que así como que ya era el global de todas las dependencias, entonces, desde, este, el, el siguiente día, en el concurso, me salí a escondidas, para ir al concurso, me salí con la guitarra escondida, este, ya, para esto ya había ensayado con un amigo, que se llama Juan Carlos, eh, Carlos Daniel, es que no me acuerdo, bueno, Carlos Daniel Jaramillo, Ortega Jaramillo, Carlos Daniel Ortega Jaramillo, era, es todavía pianista, pero, él ya se dedica a otras cosas hoy en día, no, no le he siguió por la música, eh, cantamos, una canción que tengo precisamente en mis listados de Spotify, de Amazon Music, que se llama, es difícil, esa canción, pues fue como que, pues mi primer presentación, y estaba súper nervioso, estaba, con el miedo, ¿verdad? Porque, para mí era súper raro, ir a, ir a presentarme en un escenario, para ir a cantar, estaba, o sea, yo lo quería hacer, o sea, tenía la, la, todas las ganas del mundo, pero ya estando ahí el, el nervio, la canción salió, no salió perfecta, digo, porque miro mi, o sea, por ahí me tocó ver el video, muchos años después de ese día, y estaba con el nervio, pero afortunadamente salió, y salió, pues respetable, tomando en cuenta que no tenía, ni el apoyo emocional de mi familia, ni las, este, ni todas las tablas musicales, para hacerlo, de manera súper profesional, y sobre todo a nivel de preparatoria, yo creo que me salió muy bien, estoy muy contento con esa, con esa parte de mi vida. Y creo que, creo que para ti fue como que el punto de quiebre de machín, de irte hacia arriba y sin sentir miedo, ya en diferentes presentaciones, pero me imagino que todas las presentaciones lleva su, su poquito de nervio, su poquito de, digamos, de estar así como que, me va a salir bien, no sé, me va a salir mal, no sé, pero ahí voy. Por ahí decía Rubén Albarrán, que en el momento en el que, dejes de sentir nervio, para subirte al escenario, es cuando ya, a lo mejor ya no es lo que tú deberías de hacer, o sea, yo, yo creo que es, es normal, que las personas, los artistas, performer, del escenario, sientan miedo, este, si no lo sintieran, tal vez no, no existe esa, esa emoción, fíjate que, no sé si has visto el, el on-plug de Café Tacuba, el, el DVD, el on-plug, bueno es que yo tengo el DVD, ¿has visto el on-plug de ellos? No, creo que el, el que lo alcancé a ver, fue el de este, ah, ¿cómo se llama? De Zoe, vato. De Zoe, bueno, sí, es que, perdón que te interrumpa, es que, haz cuenta que pasan, las primeras tres canciones, eh, y cuando pasan esas tres canciones, está, Rubén, y dice, ay ya, ya salió, salió, está saliendo bien, ¿verdad? Es que las primeras canciones, son como que las de, las de mello, dice, y se me queda bien grabado eso, porque, también hace, más adelante, me tocó escuchar, precisamente eso, que comenta de que, el nervio siempre está presente, antes de una presentación, a lo mejor, si lo vemos con el vato de Zoe, este, ¿cómo se llama el, el vocalista de Zoe? Leo, Leo, Leo Larregui, perdón, Leo, León, Larregui, Larregui, bueno, en el caso, yo he escuchado, que pues el vato entra bien, acá súper high, a las presentaciones, y no se le nota el nervio, porque, está súper relajado, pues a lo mejor debido por, cómo anda, ¿verdad? Pero ya es de cada quien, cómo manejan los, los nervios, tú eres, tú también haces música, ¿no? También te presentas. No, yo, nomás hago, este, ¿qué? Yo nomás agarro la guitarra, para desestresarme, o sea, para despejarme del mundo, pero, yo me pongo nervioso, en las entrevistas, momentos antes me pongo, o un día antes me pongo nervioso, de hecho estaba nervioso, cuando grabamos, nomás porque estábamos cotorreando, pero en el momento estaba bien nervioso. No, sí, sí, cómo no, bueno, es que yo te comprendo, porque el chiste es mantener la, la, la concentración, y con la plática, y las preguntas, y hacer la, o sea, hacer la chamba, como tú, del entrevistador, y tener una plática interesante, pues también no es como que cosa sencilla, entonces, pues mi respeto es para ti, querrán. Ah, aparte, oye, vamos a leer tanto los comentarios, y ahorita le seguimos con otra canción, este, ahí va, desde Toluca, bueno, Ciudad de México, buenas noches chicos, nos manda aquí saludos Fernanda, bueno, Ayra, y también el buen Quique, de Frijol TV, o de la, de la triada maldita, de que también está Mónica con él, eh, dice saludos, menos a Mocti, y luego ya aquí se están agarrando en los comentarios, dile que lo amas, dice, Mocti Boo, Moctilonche, sí, jajajaja, la comida siempre va a ser primero, claro, y, este, nos pone aquí, Ayra, que está bien chido tener, este, nervios antes de una tocada, y, pues, vamos a, vamos a regresar a una canción, que hayas compuesto, la historia de esa canción, y, este, ¿cómo se llama, por favor? Bueno, de hecho, la canción que voy a tocar, es la que te acabo de contar, sobre, que, que es con la que concursé en la, en la preparatoria, y que, fue, bueno, de hecho, en realidad sería la segunda canción, que le compuse, a la persona, de la cual yo me enamoré en la prepa, te había comentado, que había una canción, que yo he escrito, acerca de, de, de esta persona, de la que no me acuerdo la canción, este, así bien la estructura, pero, ya, después hice, este tema que se llama, es difícil, este, esta canción, la escribo, como un reclamo, para ella, verdad, de que, pues, qué difícil es, tocarte el corazón, porque en verdad te amo, que, pues, en ese entonces, pues, estamos en preparatorio, verdad, yo creo que, nuestro alcance, de, de visualizar, el tema de la relación, estaba muy, muy inmaduro, verdad, o sea, como que lo hacíamos muy trágico, sin embargo, pues, me sirvió para escribir la canción, verdad, este, y, pues, ya, o sea, espero, espero que les guste, esta versión, más acústica, más tranquila, en el, en el, en internet, la pueden escuchar, pues, con el piano, con bajo, con la guitarra, voces, armonías, está muy bonita, para la época de la preparatoria, la verdad es que quedó muy bien, a ver, perdón, entre melancolía y el dolor, me he dado cuenta, qué difícil ha sido, qué difícil ha sido, acercarme a ti, y confesarte, lo que hay en mí, qué difícil es, tocarte el corazón, pues, en verdad, te amo, y a veces me pregunto, por qué me entrego, así, si tú, no me quieres, a mí, podré hacerte, mil canciones, podré darte, mil regalos, y te podré decir, tantas veces, que te amo, podré darte el alma, y el corazón, podré darte, mi vida, y mi amor, pero si, no me amas, si, no me amas, qué difícil es, tocarte el corazón, pues, en verdad, te amo, y a veces me pregunto, por qué me entrego, así, si tú, no me quieres, a mí, y a veces me pregunto, bravo, 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 pregunto, ahí estoy, bravo, 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 me pongo a recordar, me pongo a recordar, la canción, así como te digo, qué rola tan, tan, tan chavo de prepa, así de que, esto lo escribí yo, en serio, esto yo lo escribí, pero creo que son, de esos momentos, que dices, que dices, no, 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 si es que te estaba escuchando, perdón por interrumpir, no, no, tú dime, tú dime, tú dime, no pasa nada, tú interrúmpeme con lo que tú quieras, no, fíjate que, o sea, esa, esa, en sí, esa canción, no es como que, digo, la verdad, la, la guardo mucho aprecio, porque, pues significa una época, de mi vida, más sin embargo, todavía está como que, muy joven, la manera de, de, de escribir las canciones, ya, me doy cuenta del, bueno, miro al pasado, y luego miro las canciones que están hoy en mi presente, acerca de, de todo lo que escribo, o, cómo se hacen, cómo hago las cosas hoy en día, y, por no lo digo, qué chido, porque se nota la diferencia de, de esa época, a, a lo que saco hoy en día, entonces, que era también a lo que me preguntabas, este, de que, es difícil aprender la guitarra, pues, pues, yo creo que cualquier cosa, disciplina que tú desarrolles, es difícil, nada más el chiste es, seguirlo haciendo, para que te perfecciones, entonces, obviamente, yo no digo que yo soy el super compositor, pero, me siento, siento que he crecido bastante, en, desde mis, cuento, 16 años, 17 años, cuando escribí esta canción, ahorita que tengo 39, ya son, más de 20 años, más de 20 años, que escribí, esas primeras canciones, y pasa el tiempo volando, y no te das cuenta, o sea, uno sigue escribiendo canciones, y escribiendo canciones, y este, de historias que conoces, y, y está chido, está chido, me gusta. Ahorita que hablas de evolución, digamos, que vas escribiendo un día diferente, conforme va pasando el tiempo, la, la canción que, que te haya dolido más, digamos, que te doliera escribirla, no sé, en un momento, que estuvieras deprimido, o bien, que estuvieras enfermo, o que estuvieras ahí enfermillo, de que no, la tengo que acabar, o, la que más te costó sacar. Pues sí, hay una, hay una, este, que se llama, inevitable, este, yo creo que, es que fue, de una segunda ocasión, en la que yo me enamoré, está precisamente también, en las, en las plataformas digitales, bueno, no es de que me costara mucho trabajo, o sacarla, más bien fue, para mí fue un momento muy complicado, porque estaba pasando por una, por un rompimiento, que era un rompimiento necesario, y luego después, pasé a conocer otra persona, meses después, das de cuenta que, a veces, no nos damos cuenta, pero personas que nos hacen el daño, que nos lastiman, nos quitan, la posibilidad, de poder evolucionar, y crecer, para salir adelante, es decir, eh, estaba, en una relación tóxica, termina esa relación tóxica, y, con alguien más, y todos los, toda la basura, a través de esa relación tóxica, en la que yo estaba, me costó mucho trabajo, o sea, dejar todo esa, todo eso que me estaba haciendo daño, y le perjudicó un tanto, a la nueva persona, que estaba conociendo, este, y entonces, yo tomé la decisión de, sabes qué, pues, mejor aléjate de mí, te estoy haciendo daño, este, y, esa, esa, es así como, 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 terminó, ¿verdad? o sea, de cómo terminó la, esa historia, no terminó porque, ella no quisiera, ella, esa historia terminó, porque yo decidí, ahora a pesar de que me costara, mucho emocionalmente, me di cuenta de todas las cosas, malas que a lo mejor, pudieran estarme pasando, en ese momento, y, y ya después, pues, este, poco tiempo después, conocí a la que, este, unos años después, sería mi esposa, que fue el que me sacó, así, literal, me sacó de la mierda, en la que estaba, y, este, y me ha ayudado a impulsarme, ella cree mucho en mí, que yo creo que es lo que le agradezco mucho a ella, que, me agradece, o sea, me, me, me engrandece, todas las cosas, que, negativas, que yo siempre veo en mí, porque, hay otra cosa, como soy un tanto depresivo, generalmente, me, me cuesta, a veces, mucho trabajo, ver la, lo positivo de las cosas que hago, y ella me apoya, me ayuda, este, y me impulsa, aún a pesar de que mi familia raíz, no me tomara tan en serio, la idea de, de ser canta doctor, este, la canción, dime, dime, qué me ibas a preguntar, gracias a tu esposa, porque en una etiquetada de ella, nos conocimos, gracias a, gracias a ella, de hecho, este, que, gracias a ella que nos conocimos, que nos conocimos, este, en una etiquetada ahí del negocio, y fue como que, ah, qué padre, que, qué padre, este, cómo son las cosas, así de, ah, sí, vamos a comprar esto, y te llamamos de, ¿sabes qué? Tengo un podcast, tú cantas, vamos a, vamos a entrevistarte, y nomás por una etiquetada de ella, sí, de hecho, dice, es que, ella trae ganas de, 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 de las comidas, de los lunches, que, que tienes dentro de tu negocio, el motilunches, y, este, y dijo, ay, las tortas, y no sé qué, y, pues, hombre, pídete, pídete, cuatro para la banda, así, pues, para mis hijos, y para mí, y para ella, ¿verdad?, naturalmente, este, y las fuimos a recoger, esa fue la primera vez que, ah, no, era la segunda, cuando fui, cuando me dijiste, es que tengo un podcast, es, déjate una, ya, bueno, ya, sí, se dieron las cosas y chingón, es verdad, ah, ahorita, ya regresando, tu esposa, es un punto clave, a lo que ya viene siendo ya, actualmente, ah, la canción que le, le has dedicado, la que tú dices, esta es la que, esta canción es la base de nuestra relación, este, cuéntame la historia, y si nos la puedes contar, de hecho, yo, nosotros ya lo hablamos el sábado, y siento yo que, pues, esta canción puede ser una de las bases, pero, la que tú dices, esta, esta es la canción, que nos mantiene, que es la base de todo, de todo es, de esta relación, de que cuesta nuestra historia. Eh, fíjate que, o sea, bueno, la canción, la que escucharon, bueno, mira, voy a cantar, es que de repente así se me va la cámara, voy a cantar dos canciones, voy a cantar dos canciones que son precisamente para ella, la canción, la difusión, la escribía, alrededor del 2016, en esa época, nosotros estábamos pasando por un momento un poquito complicado, de tiempos, eh, de coincidencia, y el tiempo que nos dedicábamos como pareja, porque teníamos, eh, trabajos que diferían de horarios, eh, y era un poco difícil, la, la situación, no, no es cierto, no fue en 2016, fue por ahí del 2013, 2000, 2014, 2013, 2014, porque, haz cuenta que nosotros nos levantábamos a las, 5 de la mañana, este, para llegar a nuestros trabajos a las, 7, con niño y todo, el bebé así, chiquitillo, con los bebés, y luego, eh, yo salía alrededor de las 6, yo llegaba a las 8, a cierto punto, porque no era de que llegábamos a casa, llegábamos a cierto punto, y hasta que llegáramos los dos, este, ella llegaba, nos a veces 8, a veces 7, a veces, más o menos en ese horario también, salíamos muy tarde, y llegábamos a la casa, y, este, a veces no nos sentíamos, con la energía, queríamos platicar, queríamos, queríamos, hacer muchas cosas, pero, se volvía un, un momento muy silencioso, a veces está incómodo, ¿verdad? eh, pero, pues queríamos pasar tiempo juntos, y no se daban las cosas, y a veces el fin de semana, pues era de que, pues hay que poner en orden la casa, no había mucho tiempo para, la convivencia como tal, entonces, eh, pues se puede decir que, hasta, podría decir que, hasta tambaleaba nuestra relación, ¿verdad? Pero, pues yo, que quería hacerle saber qué, pues, que no pensaba en absolutamente nadie más, entonces, describí esta canción, que se llama Fusión, la canción dice así, digo, en pocas palabras es, este, ¿dónde estará? ¿dónde estará mi piel? o sea, mi, la, o sea, refiriéndome a ella, ¿dónde estará mi piel? ¿qué es lo que hará? Yo, preguntándome en el día, ¿dónde se encontrará? La quiero sentir, qué desesperación, no verla junto, aquí junto a mí, y este, y lo en la siguiente estrofa dice, ¿dónde estará? ¿quién me podrá decir de su lugar? No puedo esperar, hasta el anochecer, para volverla a ver, y este, y sentir su piel, y bueno, ya, igual a lo mejor, para aquellos que no han escuchado la canción, este, la pueden escuchar, aquí ahorita conmigo, y también en las plataformas de música, que estén muy chidos, que me pudieran seguir, y darle like, y conocer la canción, este, y demás, las demás obras que tengo ahí, si me permites, digo, pues, para poder, para poder tocarla aquí contigo. Dale, 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 no te preocupes. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi piel? ¿Qué es lo que hará? ¿Dónde se esconderá? La quiero sentir, y qué desesperación no verla aquí, junto a mí. No te podría decir, si Dios la puso aquí, o tal vez fue al revés, no lo podré saber, que cuando la encontré, a mí se me acercó, conmigo se fusionó, hasta el amanecer. ¿Dónde estará? ¿Quién me podrá decir de su lugar? El sol ya se va a ocultar, no puedo esperar, hasta la noche, para volverla a ver, y sentir su piel cerquita de mí, poderla respirar, poderla abrazar. No te podría decir si Dios la puso aquí, o tal vez fue al revés, no lo podré saber. No te podría decir, si Dios la puso aquí, o tal vez fue al revés, o tal vez fue al revés. Es el espeluz國家. El espeluzanna. Es el espeluz. Lo, 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 lo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Muchas gracias, Daniel te quieres echar la segunda seguida o quieres contar la historia y luego ya te la eches esta en si no tiene una historia y no un día iba veníamos manejando no veníamos manejando porque nada más tiene un volante el coche venía manejando iba con Anita a un lado y me puse a reflexionar sobre la importancia que ella ha tenido en nuestra relación en esta parte de mi vida porque ella ha creído desde el primer momento en que me conoció como como músico, como compositor como artista de esa parte ella siempre ha creído en mi me dice es que tú tienes algo especial algo diferente, no deberías desaprovecharlo no lo, o sea, no te lo guardes sácalo, sácalo al mundo este nadie ni mis relaciones pasadas ni mi familia directa me ha dado esa 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 inspiración de confianza de que tú lo vas a lograr tú lo vas a lograr en serio lo vas a lograr y yo como que no sabía cómo responder a eso no sabía cómo tomarlo es algo bien complicado el empezar a creer en ti mismo no sé si a ti alguna vez te han dicho la frase de que es que no puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo sí, es la clásica bueno empecé a entender la raíz de esa pero yo creo que mucha gente lo dice lo dice sin saber realmente lo que está diciendo el querer ser uno mismo es valorarse tener una buena autoestima sobre lo que eres como como artista se oye un sonidito raro así de de a ver soy un poco ya bueno ya ya se paró este yo creo que la gente mucha gente no sabe no sabe lo que o sea lo que significa en esas palabras o sea ni los que lo dicen ni los que lo reciben como tal este el hecho de decir que tú te te quieras a ti mismo tiene que ver con una relación acerca de la autoconfianza que tienes como o sea dentro de tu persona esa autoconfianza esa parte de de decir soy capaz de hacerlo no tengo miedo de hacerlo perder el miedo o no no perder el miedo afrontar el miedo para liberar esos como que esos demonios entonces muchas veces lo dicen sin entender realmente lo que dicen cuando te dicen es que necesitas aprender a creerte a ti mismo más yo pues este no sabía para dónde iban esos porque muchas veces me lo dijeron este y era todo o sea para mí ya hoy en día es un entendimiento que esa confianza muchas veces digo la gente no lo sabe o no lo entiende que la confianza cuando ves una persona con mucha confianza generalmente es porque detrás de ellos hay mucha gente que los apoya que los quiere que los ama que los ama como ellos son y yo no digo que a mí no me amaran que no me amaran sino simple y sencillamente son no me dieron esa confianza de ser quien soy o sea por ejemplo para mí estos son broncas en mi familia directa ser yo mismo no es no es ser es es malo ser ser yo ser yo mismo es pecado ser yo mismo es es malo ser yo es es son malas decisiones ser yo es este bueno según ellos ser yo es todo eso es un montón de cosas pero lo que no se entiende es que ser uno mismo es que es ser tú a pesar de las malas o las buenas decisiones que te ayudan y que te ayudan a crecer entonces esa es la confianza que que me dio Anita que es mi esposa o sea me enseñó no me enseñó o sea más bien me me o sea me cobijó me dio la confianza y eso que o sea entre los dos ella o sea ella también sufre ciertos problemas emocionales como yo los tengo y nos cuidamos uno al otro y nos queremos o sea este y esta canción se llama este ahí está de repente se me fue el nombre este me haces bien esta canción pronto va a salir en una colaboración con el mismo rapero MCX le mando un saludo a César yo no sé si vaya a ver la transmisión porque el vato es un vato súper ocupado este me haces bien y y es como una es una mención acerca de 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 lo que ella representa para mí y Música Me hace bien, despertar contigo al amanecer. Me hace bien, llegar contigo al atardecer. Música Tus sueños, tus pasos y todas las cosas que me dicen. Música Música Me haces bien, aun cuando no te veo. Me haces bien, me haces bien. Música Y estas ganas de verte me hacen bien. Música Música Tus ojos, tu risa y el espacio que también me guardas. Música Música Me haces bien. Música 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 te voy a sacar un poquito de lo que estamos haciendo en la entrevista a hacerte las tres preguntas obligatorias de aquí de Moctilandia, yo ya te dije que eran, pero de aquí vas de lleno primero, ¿qué quieres? ¿adivinanza? ¿o multiplicación? a mí sí me ibas a decir, me da su cachetada güey, no sé yo sé que tienes antojo de darme una cachetada al rato, al rato nos vamos para el rato la que sea a ver decide que al rato nos vemos para la cachetada oye, ¿adivinanza o multiplicación? a ver, ¿adivinanza? ahí va ¿qué es, qué es que entre más le quitas, más grande se hace? ¿qué es, qué es que entre más le quitas, más grande se hace? ¿qué es, qué es que entre más le quitas, más grande se hace? este a su madre este que mientras más le quitas pues bueno, si le si le quitas más dinero al banco más grande se hace es de tu bronca no es más te voy a dar una piso parece en el piso bueno, es en el piso puede ser en la pared puede ser hasta en el techo que es en el piso o sea, es la pista es en el piso que es sí pues casi siempre mientras más mientras más le quitas casi siempre es que ¿qué dijiste? piso ¿un hoyo? ¿y es un hoyo? es que me la soplaron por acá no, no no, si me escuchó no, si me escuchó antes de que nos dijo es un hoyo es un hoyo el hoyo el hoyo ahí te va te va la multiplicación si dos si dos por dos son cuatro si dos por dos son cuatro cuatro por dos son ocho y ocho más ocho dieciséis ¿cuánto es siete por ocho? cincuenta setenta y dos no cincuenta y seis cincuenta y seis cincuenta es que bueno es que todavía más o menos las tengo frescas porque estoy o sea le ayudan mis work con el tema de las multiplicaciones entonces andan en la época de recordar si eran cincuenta y seis y si no es cincuenta y dos es 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 y vamos a decir sesenta y cuatro yo no sé decir sesenta y cuatro este no no dicho no pero estaba pensando en la vez es un número más grande dique setenta y tanto setenta y no porque ocho por ocho ese eso es es ochenta y uno no no este es nueve por nueve no no sí perdón ocho nueve por nueve si es ochenta y uno no es ocho por el sí ya ver mira tu esposa no te voy a dejar a tener no 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 las multiplicaciones las multiplicaciones este oye por cierto estaba me estaba acordando no sé si podemos invitar a la a la banda que se inscriban al 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 giveaway si dale dale lo que pasa es que este miércoles este miércoles voy a estar bueno todos los viernes estoy echando música en pane vino un restaurante que está ahí en en avenida las fuentes sobre la o no en frente a las arboledas es un restaurante italiano que la verdad es que la la comida siempre ha estado bien pero bien pirinola bien chingona bien rica la pasta la lasaña la pizza este unas empanadas que creo son como tipo empanadas argentinas le llaman empanadas tucumanas riquísima la comida este lo está a cargo de de él el una un amigo de muchos años que se llama will generi que este que pues bueno me permitió poder estar en su espacio para poder echar música todos los viernes a las nueve de la noche este y este 10 de mayo este miércoles voy a hacer voy a estar echando música por el día de las madres ahí ahí en en pane de vino este entonces ahorita hay un giveaway una rifa de de que toda la comida que coma tu mami sin costo bebida y comida va a ser sin costo esta es decir la idea es de que se inscriban el giveaway está la 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 publicación está en mi cuenta de instagram que es de nacho acuña cantautor ahí pueden buscar la publicación esta vez de las primeras publicaciones como la sexta o la séptima viene ahí giveaway este el día de las madres se inscriben es el la la entrada digo hacen todos los pasos y ya están inscritos el giveaway se va a hacer la queda para el día de mañana mañana alrededor de las dos o tres de la tarde en este momento no lo recuerdo ahí viene la publicación vamos a hacer la rifa y este y a indicar quiénes son los ganadores y vamos a una transmisión en vivo este la voy a compartir ya para que la gente sepa quiénes son los los ganadores para llevarse el que llevan a su mami a comer y pues yo voy a estar echando música ahí y la pues para que la aprovechen la verdad está está muy bueno el espacio está muy rica la comida vale totalmente la pena y aparte pues voy a estar yo tocando ¿verdad? ¿qué más quieren? patrocínanos Ponevino y esta mención fue patrocinada las camisetas de Ponevino este que la más es verdad como que ahorita hacemos un clip rápido y lo subimos en uno terminando la la entrevista para también ligarlo con la con un link a la publicación de Instagram para el giveaway o para la rifita para los que no no sean tan presones la rifita aquí nos ponen en el comentario dice bueno y porque siempre preguntan la misma la misma multiplicación todos los programas ahí te das cuenta que no te ven pero pues de hecho lo que platicaba con con Nacho hace la vez pasada que nos conocimos digo siempre les digo a todos que vean lo último de las entrevistas porque es lo que siempre más pregunto y ahí me doy cuenta que no lo ven entonces yo se lo dije y yo se lo dije no yo se lo dije Nacho si lo ven si lo ven si lo ven pero este a los invitados les hago la recomendación véanlo nomás los últimos 20 minutos para que vean lo que lo que se va a tratar en las siguientes preguntas pero bueno ya también te pusieron de que en vez de contestar multiplicaciones que mejor cantes le sale mejor pero que siga cantando de hecho yo creo que a ver que me puedo aventar que me puedo aventar para no sé cuánto le queda el programa o que me puedo aventar unos 10 minutos te puedes aventar ahorita una canción y luego ya terminamos con la siguiente pregunta que son los multiversos que se estás viendo en otro multiverso entonces hola si la quieres contestar desde ahorita contestamos y terminamos con una canción ¿cuál me dices? ah sí ah bueno la del lanzamiento ok 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 este viernes tengo lanzamiento del cover una canción de cover a mi estilo que es la canción de aviéntame de los tacubos este va ahí va para ustedes aviéntame voy a meter un poco más arriba abrázame y muéldeme llévate 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 ¿sabes qué? voy a mejor me voy a inventar otra porque no quiero arruinar la la perdón ahí la interrupción no pasa nada me voy a inventar otra canción es que mejor me la voy a reservar para para la este para el miércoles para el día sí para el miércoles voy a inventar una canción que se llama la canción que se llama inevitable este que está ahí en las plataformas de música este ojalá que lo puedan este conocer no sé por dónde comenzar ni explicar cómo sucedió tal vez fueron tus ojos o tus labios qué sé yo tal vez fue tu voz al otro lado de la habitación quizás fueron tus pasos sonando alejarse cada vez sin decir adiós me he vuelto a enamorar y el tiempo pasa lento en mi reloj es una eternidad no lo puedo controlar y el olor a ese perfume que dejas al caminar me saca del camino y priva mi libertad no lo puedo evitar y no lo quiero evitar pues con gusto me acerco me envenenó y también me dejo atrapar me he vuelto a enamorar y el tiempo pasa lento en mi reloj es una eternidad no lo puedo controlar una necesidad una necesidad que mandó todo por dentro no lo puedo evitar y cada día crecer crecer un poco más en mi reloj no lo puedo no lo puedo no lo puedo ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias, carnal. Ahora sí, llegamos a la pregunta final, la pregunta final de aquí de Moctilandia, obligatoria. Multiversos. Nacho, ¿cómo te ves en otro universo? ¿A qué te estás dedicando? ¿O qué te estás dedicando a otro, Nacho? Bueno. A lo mejor, si no fuera, si no me hubiera casado, si no el multiverso, si no me hubiera casado, si no hubiera, si no hubiera ido a la facultad de música, si no hubiera, no sé, si no hubiera, si no hubiera quedado en casa de mis padres algunos años más, tal vez a lo mejor sería, no sé, actor de películas para adultos. Hablando de eso, el día miércoles, vamos a tener una entrevista con un director de películas para adultos, entonces, invitado, tú, Nacho, si quieres estar ahí en el público. No me lo voy a perder. No me lo voy a perder. Es el miércoles, es el martes, mañana, mañana a las nueve de la noche, vamos a tener ahí con una rodita, entonces, ¿va qué ser? Si quieres, es la parte dos, porque ya estoy en nuestra parte una, pero es la parte dos. Bueno, tal vez por chamas no lo pueda ver a la hora, pero no me lo voy a perder, lo voy a ver en la repetición. Pero va a estar muy bueno, vamos a hablar sobre curiosidades de la industria, no al poder. Entonces, bueno, serías un actor de esa industria. No, no es cierto. Tal vez, bueno, es que influye mucho, o sea, digo, supongamos que si no fuera, si no fuera, si no estuviera ahorita, pues digo, partamos de un multiverso en donde soy, sigo siendo yo, pero, das cuenta que yo lo he hecho, si no hubiera conocido a Anita, mi esposa, tal vez yo no estaría haciendo absolutamente nada más que estar oculto y haciendo exactamente lo mismo. A veces no valoramos las personas que nos ayudan a crecer. Yo creo que ella llegó a mi vida en un momento muy importante y se quedó conmigo. Y ya, este, ya, ya. O sea, yo no me separo de ella porque, haz cuenta que es como que, si se va, si se me separo de ella, se me va la estrella, se me va la guía, se me va el norte, se me va el sur, se me va el este o el oeste, o sea, no, no, perdería dirección, tal vez. Y es ahí donde creo que sería yo. Pero si no, si no estuviera ella, no sería nada, no sería, sería un batillo más ahí, sin sueños, sin metas, sin aspiraciones. Ese sería. Sí, Nacho, sin ningún rumbo. Sin rumbo. Quieren a muchas de las personas que los impulsan, agradezcan, agradezcan, no sean malagradecidos, y aprovechen a aquellas personas que los quieren, que los impulsan a crecer. Nacho, me quiero ir primeramente, aunque nombres tus redes sociales, ¿cómo te pueden buscar? Como quiero, ahorita terminando el en vivo, van a aparecer aquí las redes sociales, unos tres o cuatro minutos después de que se acabe el en vivo, y me gustaría acabar con el consejo que siempre me das cuando nos vemos. Pero primero, sus redes sociales. En Instagram, bueno, en Facebook me pueden encontrar como Nacho Acuña, cantautor. Este, miras más, lo voy a, lo voy a confiar, y lo voy a etiquetar aquí en, en los comentarios, en el comentario, ahí está, yo no sé si se alcanza a ver, supongo que sí, y me voy a, a mi cuenta personal, este, y ahí está, en Instagram, como Nacho Acuña, también cantautor. Ahí en, en, en Instagram, está, lo que es el link de las demás redes, donde pueden acceder, pues, para también conocer lo que se, mis proyectos de música, de hecho, les voy a, les voy a copiar también mi, 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 de, de Spotify, mi clase de artista, para que, si tienen la, 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 la bondad de regalar, darme un, un like, ahí, bueno, un buen corazón a mis, a mis canciones, a mis publicaciones, de hecho, que lo reproduzcan, a los artistas nos ayudan, o sea, no sé, te pongas en tu lista de reproducción, la reproduces, y, pues, para nosotros es como un centavito, generalmente, pues, se va acumulando a, a largo plazo, y es, por ejemplo, nos divaran un pago, por todas estas reproducciones, que, que hicieron, que es poco, pero, pues, es una ayuda, para, para nosotros, y, pues, también, por ejemplo, el que vayan y nos vean, en algunos lugares, este, pues, no sé, yo, así como, así como me oyen, así como me oyen, yo, pues, yo soy auténtico, yo soy acústico, este, no estoy editado, de hecho, en mis canciones, no hay autoturn, no hay como tal, o sea, soy yo el mismo tocando, este, y cantando, cantando los temas, lo hago de la mejor manera, que, que está a mi alcance, con mis habilidades, de vocales, o sea, como, como me sale, ¿verdad? Con todo el conocimiento, con todo el conocimiento, la experiencia que ya tengo, este, y lo hago con todo el corazón, para que todos, ustedes lo disfruten. Gracias. Entonces, para que los vayan a apoyar, en reproducciones, visiten su perfil, para que vean dónde, también va a ir a estar, va a estar tocando, este, Nacho, para que los vayan a apoyar, y, pues, aquí Nacho, tienen las fuertes abiertas, a cualquier momento, que quieras una, hagas una promoción, o algo, aquí, pues, le vamos a dar aquí, este, difusión, y, ¿qué más? Pues, vamos a cerrar, vamos a cerrar con tu consejo, del día, que casi todos los días, este, ahí estamos, que me lo, que me lo dices tú, y después de lo que me dices, ya terminamos, pero no te me vayas de cámara, como que vamos a, estamos despidiendo al público, y ahorita nos hablamos, fuera de cámara, ¿ok? Sí, pues mira, yo, la pregunta es, bueno, es que para darte, dar el consejo, hay que hacer las preguntas, cuando tus papás te decían, pórtate bien, ¿te portabas bien? No. No te portabas bien, te valía madre, te portabas mal, entonces, el consejo es, si te vas a portar mal, pues por lo menos, cuídate bien. Eso. Pórtate mal, y cuídate bien. Cuídate bien. Entonces, con este consejo, nos vamos, no te me vayas, no me estamos despidiendo al público, y, hasta pronto, vámonos. Que Dios los bendiga, cuídense mucho, no vi. En tus ojos y en tu cara, y en tu piel de miel, y en tu piel de miel, porque...